Antonio, ¿cuál fue su experiencia? Mira, yo creo que lo que está pasando es muy sano para la política, porque es un tema que se arrastraba hace mucho tiempo. Yo cuando, por ejemplo, cuando asumí de director de la Junta de Auxilio Escolar en el año 90, el director de la Junta podía asignar las raciones discrecionalmente. Eso se corrigió y se hizo transparente. Después vinieron los concursos, en fin. Yo creo que hemos ido avanzando mucho en transparencia para defender al Estado de las malas prácticas. Y sin duda que las malas prácticas, muchas de ellas están en el afán del parlamentario del distrito de querer controlar todo lo que sucede en su distrito. Y todo lo que sucede significa que los servicios públicos de alguna manera trabajen para sus intereses. Y eso se ha ido mejorando. Pero yo tuve una experiencia en este gobierno que me indicó que las prácticas se transmiten de un sector a otro. A mí el ministro Máñez, después de un concurso público, me nombró director del Servicio Salud al Paraíso, lo que fue refrendado por el subsecretario. Y a los diez días el concurso se declaró vacante, porque el senador de la zona le reclamó al presidente Piñera que cómo iba a nombrar a un concentracionista a cargo del servicio. Entonces, aquí hay un tema que como país tenemos que ponernos serios. Si queremos creer en el sistema de compras públicas, hagámoslo transparente como está. Si queremos creer en la alta dirección pública, no metamos mano en la alta dirección como se metía antes y como se mete ahora. Hoy día la alta dirección pública es un saludo a la bandera. Y eso es ilimitando todo este intento de los parlamentarios y de las autoridades de conseguir que los jefes de servicio o las autoridades del ejecutivo tengan que bailar la cueca que ellos quieren. En el caso de Guido Girardi, ¿usted supo de algunas presiones? ¿Usted conoció esto? Yo conozco a Guido por ser médico, somos relativamente cercanos. Yo diría que el tema de él es que es muy directo y se expone mucho, de manera que lo que él haga suena mucho más, porque ha hecho cosas que no se deberían haber hecho nunca. Pero no solo es el Guido. Yo recibí recados y pseudo-recomendaciones de que no te puede ir bien de parlamentarios del Partido Radical, de parlamentarios de la democracia cristiana, del Partido Socialista. Era una práctica. Y ahora lo que me ha tocado vivir con el senador Chaguán, veo que se transmite de unos a otros porque está la costumbre de reinar en el distrito. O sea, finalmente también el distrito, o ser senador, también los pone en una situación de poder para pedir, ¿no? Para pedir favores, para pedir cargos, que se van llenando con la gente que al final va siendo la famosa y conocida, entre comillas, máquina. Bueno, pero el Estado ha ido generando mecanismos para protegerse. El problema es que esos mecanismos han ido quedando mucho en el papel. Hoy día el sistema de alta dirección, por ejemplo, yo he salido primero en siete ternas. En esta administración, en siete concursos de alta dirección, he tenido el primer lugar. No he sido elegido, ¿por qué? Porque obviamente ni un parlamentario de la Alianza quiere que yo ocupe un cargo en su distrito. Y eso, todos los colegas míos de la concertación que se han presentado a concursos de alta dirección, ninguno le ha resultado. Nuevamente, los concursos de alta dirección están enteramente al servicio del gobierno de turno, porque en la ley de la alta dirección se mantuvo el que fuera un cargo de confianza. Y fue un arreglo a la chilena. En el fondo, la alta dirección hoy día dice nada. Dice que el gobierno de turno puede cambiar a todos los altos directivos porque son directivos de confianza. Tenemos que avanzar a que la alta dirección sea una selección de profesionales que duran los cuatro años en el cargo o tres años. Son reelegidos hasta nueve y ahí se acaba. Pero eso es respetar el profesionalismo de la administración. De otra manera, no vamos a salir nunca adelante. Antonio, ¿me puede, por favor, comentar o contar de nuevo la historia con el senador Chaguán en la quinta región? ¿Usted había ganado el concurso? Me presenté a un concurso de alta dirección para la dirección del Servicio de Salud de Valparaíso. Salí primero en la terna. Me llamó el ministro Mañalich y me dijo, de acuerdo a la política que nos ha instruido el presidente Piñera, estamos nombrando en los cargos al primero de la terna, así que asumes en viña. Yo le dije, tengo temas pendientes, puedo hacerlo en marzo. Estamos hablando de marzo del 2011. En ese, después me reuní con el subsecretario del doctor Castillo, quedamos de acuerdo en que yo asumí en marzo y por lo tanto comencé a preparar. La gente del Servicio de Salud de Valparaíso supo porque se subió el resultado del concurso a la página de la alta dirección. Me felicitaron, qué bueno que te vengas a trabajar acá. Habíamos hecho un diploma con la universidad el año anterior, de manera que nos conocíamos todos. Para sorpresa nuestra y también para sorpresa de la alta dirección, el concurso fue declarado desierto por instrucciones del presidente Piñera. Y lo que había pasado es que el presidente Piñera había inaugurado el paraíso y el relato que yo recibo es que el grupo del senado Chaguán le hace una encerrona y le dice, cómo vas a nombrar a un concentracionista connotado a cargo del servicio cuando tenemos a nuestro presidente. Y el concurso se declaró desierto. ¿Qué le dijo Mañanis después? Me dijo que esa decisión había estado sobre su cabeza. Es decir, por encima de su cabeza. Él fue extraordinariamente gente conmigo, el subsecretario Castillo también. Reconocieron que no tenían y no habían intervenido en la decisión ni que era una decisión de la moneda. Así que estamos... Lo de Guido es algo que está hecho mucho para llamar la atención. Ni siguiendo lo que es su programa de la noche del Siganme lo Bueno, aquí deberíamos armar un movimiento que esté por respetar la función pública, por profesionalizarla, por llevar a los más idóneos y que los parlamentarios y la gente que maneja los distintos distritos se tengan que contentar con los sistemas de selección que tenemos. Porque si no, esto no va a llegar a ninguna parte. Hoy día Guido, mañana puede ser otro personaje de la alianza. En fin, en el fondo es el que haga las cosas más llamativas va a ser el cabeza turco. Pero aquí hay un proceso que no hemos sabido cuidar y que pone en riesgo todo lo que es la profesionalización del sistema, del aparato del Estado chileno. Claro que sí, Antonio. Le agradecemos esta conversación. La valoramos mucho. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Julio César. Que esté muy bien usted también. Que le vaya muy bien. Antonio Infante, ex subsecretario de Salud, en un relato...